en estos días me di cuenta que mi cámara nikon de 5200 tiene un problema de backfocusing o lo que es un enfoque más atrasado de lo que debería ser el problema se presenta para mí sólo en este lente 35 milímetros 1.8 10 y sólo es evidente bueno para mí fue evidente en la noche en tomas nocturnas cuando estuve usando el 1.8 la apertura 1.8 no era tan terrible el problema pero a mí sí me gusta tener las fotos bastante bien enfocadas y si se me hacía muy molesto entonces me dediqué a investigar y encontré la forma de corregir este error porque había estado leyendo y parecía que no había forma de corregirlos pero mandaron a los servicios era algo por lo que no quería pasar por el tiempo y por el dinero no sabía cuánto me iban a cobrar entonces yo logré encontrar esta información y se los comparto es muy sencillo por eso necesitamos una llave Allen es pequeña no será medida exacta sería cuestión de que con varias llaves Allen vayan comparando hasta que encuentre una medida exacta de todos modos por el tamaño más o menos pueden calcularle es muy sencillo lo único que hay que hacer es pues obviamente apagar la cámara y con mucho cuidado se levanta el espejo de la cámara ahí pueden apreciar es un saliente es un tornillo Allen bueno un Jack Allen ahí introducen su llave en este momento no lo puedo hacer porque estoy grabando con una mano y con la otra solo tengo una mano libre entonces con una mano levantan cuidadosamente el espejo y con la otra introducen la llave Allen en el agujerito y van girando hacia abajo si tienen un problema de enfoque hacia atrás y hacia arriba si su cámara enfoca adelante eso es lo que van a ir haciendo es los movimientos son muy leves no sé tal vez un poquito así un octavo de vuelta por decir un cuarto de vuelta o menos mucho menos todo eso depende de que tan grave sea su problema de enfoque si es bastante pues van a ir dando la media vuelta hasta acercarse al enfoque adecuado una vez que ya estén cerca del enfoque adecuado ya los movimientos serán mucho más sutiles casi imperceptibles es muy muy poquito lo que tienen que hacer es mover el tornillo ir tomando una serie de fotos en diferentes situaciones de luz lejanas cercanas para ver si el enfoque ya está correcto es importante es importante que cuando toman las fotos para probar el enfoque lo tomen en apertura 1.8 porque ahí es donde tenemos la profundidad de campo más pequeña y es donde se va a calibrar mejor si tomamos las fotos en f2.8 f4 nuestra profundidad de campo es más grande por lo tanto al tomar fotos en f1.8 puede ser que me enfoque de manera adecuada por lo tanto les recomiendo tomar todas sus fotos para comprobar si la calibración es correcta en 1.8 o 1.4 dependiendo del lente que ustedes tengan y eso es todo no es muy difícil el problema es que si les va a llevar bastante tiempo bueno a mí me llevo bastante tiempo porque si probé en todo tipo de iluminación en todo tipo de lejano cercano en tomas un poco difíciles y bastante bien me quedó la calibración de hecho ya estaba pensando hasta rematar la cámara porque ya me estaba molestando el problema de enfoque y se quedó corregido es importante notar que eso no afecta a los demás lentes porque la calibración es es del sensor con el espejo por lo tanto en todos los en todos sus lentes va a estar correcta la calibración yo simplemente lo notaba solo en este lente porque es el único lente rápido que tengo en otro lente son 300 milímetros y su apertura máxima es de 4 por lo tanto en ese nunca lo percibí pero en este que es 1.8 si lo llegué a percibir bastante eso es todo espero les haya ayudado